Cuando me vaya cariño mío que acordarás Herida la de mis tarotas y mi canchón Mezano flipar a ti, loco y sensacional Lo que es tan aloso de preocupar de fascinarlo No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este copas Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este copas Te recordarás cariño mío Te recordarás mi más de amor Me recordarás por la silla y siglo Porque anico amor Te recordarás cariño mío Te recordarás mi más de amor Te recordarás por la silla yolie Porque amigo amor Yo solo fui para ti un loco y sensacional Un escandaloso, despreocupado y vacilador No comprendiste que estoy a pista de corazón Yo te quería y mis canciones me hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Te recordarás, mi cariño mío Te recordarás, mi mal de amor Te recordarás, con la chilenita Gracias a mi tu amor Te recordarás, mi cariño mío Te recordarás, mi boca moro Te recordarás, con la chilenita Gracias a mi tu amor Te recordarás, mi cariño mío Te recordarás Ahí queda Gracias Saludos